Muy buenos días, estamos aquí en Electro Oxígeno presentando un equipo al cual ha llegado nuestro banco y laboratorio de reparación, servicios y análisis electrónicos. Miren que ahora tenemos pues este equipo industrial, es un equipo de higiene industrial, el cual es el ATI Air Techniques, es el 2I aerosol fotómetro. Bueno, en grandes rasgos es un fotómetro. Pues para qué nos va a servir este equipo, pues este equipo es un equipo para revisar la calidad y que no esté roto un filtro EPA para los cuartos controlados. Resulta ser que en una industria hay partes muy delicadas, hay áreas muy delicadas en la cual no tenemos que tener en ese cuarto pues prácticamente cero partícula de suciedad o de algo contaminantes. Solamente tenemos que tener dos cosas, dos gases que es el nitrógeno y el oxígeno. De ahí en fuera no podemos tener partícula por el proceso delicado que se lleve en esa planta industrial. También pueden servirnos para checar los filtros de distribución de aire, de aire acondicionado en una empresa. También podemos checar pues esa calidad de filtraje que lleve este filtro, ya sean los ULPA o los filtros EPA. Bueno, este es el escáner, por acá vemos el escáner y por aquí también vamos a ver otros accesorios que estoy haciendo pues los cables de distribución, ¿no? El cual son tanto eléctricos y neumáticos y aquí un cople, ¿no? Un cople fast. Este equipo viene simplemente porque no está encendiendo. Bueno, así es, vamos a intentar encenderlo. No enciende, vamos a prenderlo porque realmente está apagado. Ahí está encendido y vemos que no tiene actividad alguna. Nuestro cable tiene energía y está perfectamente conectado. Entonces vamos a probar ahí, ahí está en ON. Vemos que no tiene actividad cero. Bueno, vamos a voltear el switch, ahí está en apagado, pues menos, vamos a volver a encenderlo. Y vemos que no tenemos actividad alguna. Así que aquí pues es el verdadero problema, ¿no? Que está ocurriendo con, pues con este equipo que se reporta que a veces prendía y a veces no. Así que, bueno, vamos a irnos por la pieza, ¿no? Del equipo que sería una de las más sospechosas, que para mí sería fuente de poder. Ya que ni siquiera tenemos voltaje STB stand-by. Así que ahí hay algo, pues extraño con la unidad, ¿no? Vean que sí tiene su tamaño. Y bueno, pues también tiene un buen peso, ¿no? Son algunos kilos ahí. Vamos a ver aquí cómo lo tenemos. Ahí está en posición de ON. Ahí está en posición de ON. Está en posición totalmente de ON. Y el equipo realmente no ejecuta encendido. Así que, pues bueno, vamos a atenderlo. Vamos a desarmar y ver qué es lo que vamos a encontrar. Miren esta pieza, qué peculiar. Pues vendría siendo el escáner. Con este nosotros, pues vamos a medir, ¿no? Vamos a medir, pues ese filtro EPA, la salida, obviamente. Ya inyectándole por el otro lado lo que viene siendo el gas que se le tiene que inyectar para que detecte este aparato, ¿no? Lo va a detectar y nos va a decir por aquí algún valor que se va a imprimir. Y con esos datos poder comprobar, pues, la eficiencia de ese filtro EPA o ULPA, ¿no? O cualquiera que sea de los dos filtros. Lo que el ULPA es un poco más especial, ¿no? Que el mismo EPA. Pero bueno, así es la situación con el equipo. Pues ahorita de momento no enciende. Así que, pues vamos a evocarnos al trabajo. A ver qué encontramos dentro de esta caja ATI AirTécniques 2 y aerosol fotómetro. Muy bien, estamos en Electrooxigeno. Un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo, médico, diverso. Estamos en contacto. Y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.